¡Hombre! ¡Madrileño! ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo has ido por Madrid? Sí, yo te contaba. Ya, cuéntame, macho. Y yo, pues... Un segundito. Vale, ahora me cuentas, tranquilo. Toda la noche bailando, sudando, volando hasta el infinito Te mentí y así te digo Que solo ha sido un caprichito Te vi Aquella noche en ese bar de Madrid Te invité a bailar, dijiste que sí Y todo se nos fue enredando Nos la pasamos tomando y celebrando Que te conocí Me rozaste y yo ya me rendí Y en el asombro de ese frenesí Que sentí bajo mi pecho Tenía el corazón desecho Eso creí Agitaste el sentimiento Los sentidos de este cuerpo Llevaste con un beso a la locura Solo fue cuestión de tiempo Se paró solito el tiempo y mi amargura Toda la noche bailando, sudando, volando hasta el infinito Te mentí y así te digo Que es más de lo que necesito Toda la noche besando, saciando, volando al espacio infinito Te mentí y así te digo Que solo ha sido un caprichito No, no, no Es tan exquisito Desnuda mi cabeza Una noche de esas Tú y yo como en un puzzle Encajan todas las piezas Del cuarto a la cocina No sé cómo termina Tan solo cómo empieza Agitaste el sentimiento Los sentidos de este cuerpo Llevaste con un beso a la locura Solo fue cuestión de tiempo Se paró solito el tiempo y mi amargura Toda la noche bailando, sudando, volando hasta el infinito Te mentiría si no digo Que es más de lo que necesito Toda la noche besando, saciando, volando Al espacio infinito Te mentiría si te digo Que solo ha sido un caprichito No Let's go You know what I'm ready for this Sunny J Come Toda la noche bailando, sudando, subiendo, Volando hasta el infinito Te mentiría si no digo Que es más de lo que necesito Toda la noche besando, saciando Volando al espacio infinito Te mentiría si te digo Que eso no ha sido un caprichito Gracias por ver el video